En Cafúa, sabemos lo que es en Cafúa, en Gallola, en Cana. Sí, en Cana. En Cana. Dio Cuarto, dictan prisión preventiva a ex jefe policial por narco lavado. El juez Carlos Oché resolvió otros ocho procesamientos con prisión preventiva tras el homicidio del presunto capo narco Claudio Torres. Los bienes secuestrados a la banda suman 19 millones de pesos. Otro título, caso testigo, la justicia consideró violencia de género el despido de una empleada que denunció a un compañero. Era una empleada de limpieza dentro de una metalúrgica. Los dueños de la firma cordobesa fueron condenados a pagarle un monto económico y deberán insertar programas de formación sobre el tema para que no vuelva a ocurrir. Y además son solidariamente responsables con el hecho ocurrido, porque lo echaron a los dos. Seguimos. Más obras de Juan. Se inauguró la ruta que une Embalse y el dique Segunda Usina. Siete kilómetros y medio de traza pavimentada. Se ejecutaron en un plazo de 180 días por un monto de 52 millones de pesos. Y el que sigue dice, inocente. Sobrecilleron a Cristina en la causa por el bastón presidencial que tenía en su casa. El juez Cercolini desestimó la denuncia de Bonadio y determinó que hubo inexistencia de delito, porque no se trataría, no se trata, tenemos que decir ya, del correspondiente Arturo Frondizi. Era otro, una réplica. Irresponsable. Un chofer en Buenos Aires no podrá renovar su carné por deber las cuotas alimentarias de un hijo. Su ex y madre de dos pequeños inició un proceso judicial. Entonces fue inscripto en el registro de deudores y entonces no podrá seguir trabajando. Está muy bien. Seguimos. ¿Qué pasa? Vamos a tratar de explicarlo esto. Tiene un doble sentido. ¿Van a comprar otro edificio? Transporte interurbano en Córdoba. Labraron casi 1.800 actas empresas por incumplimiento de frecuencias. El ERCEP no dio mayores precisión. ¿Qué tiene que ver con el edificio? Bueno, ERCEP va a inaugurar un nuevo edificio donde estaba el Hotel Waldorf. Ese edificio de ERCEP. ¿Cómo hicieron tener ese edificio? ¿Se lo compraron a quién? A Bugliotti. A Bugliotti. Que compró la quiebra de esa empresa. ¿Y cómo compraron el edificio? Con las multas. Toda multa que cobra ERCEP queda para el ERCEP y para su funcionamiento. Ah, mira vos. ¿Por qué? Porque una burocracia uno puede decir importante o no. ¿Para qué sirve el ERCEP? Bueno, no quiero hacer más editoriales acá. Está bien. Pero había que cambiar alguna cuestión. ¿Eh? ¿Sí, señor? Seguimos. Totalmente. Yo no perdono. ¿Se acuerda que aquel caso de Necochea? Sí. Condenaron al joven que había sido perdonado en pleno juicio por la madre de su víctima. Pero el juez, Juliano de Necochea, dijo que se había conmovido por el gesto de la mujer. Pero igual lo sentenció a 17 años de prisión. Corresponde. Corresponde. Claro. Seguimos. Despidos hormiga. Lo denuncian trabajadores de Autocity. Esmata Corda sostiene que el accionar se lleva adelante sin causa desde hace varios meses. Hoy se van a manifestar frente a la concesionaria. Llama la atención porque se está en un proceso donde las concesionarias están necesitando justamente de personal porque se supone que se va a reactivar con los descuentos que se están aplicando en la venta. Bien. Y un fallo histórico. Luego de la sentencia conocida ayer, continúan las repercusiones en el ámbito tribunalicio por la condena que recibió Eduardo Rodrigo a 7 años de prisión y 30 millones de pesos de multa que el arrepentido Miguel Vera recibió 6 años de cárcel. Muy bien. ¿Cómo lo vemos el tema? ¿Cuál es el análisis inicial que se puede hacer de la condena? Ayer estuvimos en el show en vivo con todo. Vamos a tratar de decirlo en términos de personas de nuestra edad. Sí. ¡Epa! No, no, bueno. ¡Dile, dile, dile! Dica, me va a ayudar Potenza también, eso tomo igual. Años 70, 80 fundamentalmente. ¿Usted se acuerda cuando iba a un banco? Y el banco, en algunos casos, le decía, bueno, la tasa de interés oficial para un plazo fijo son 10, 2, 3%, lo que sea. Pero es poquito porque acá al lado... Y empezaba la puja para ver quién le daba más. Sí, señor. Bien. Entonces había mesas de dinero dentro de los propios bancos. Había entidades financieras que publicitaban de una forma u otra que ellos pagaban más. Por fuera de lo que es lo legal, digamos. Aclaremos eso porque eso es un punto importante. No, no, no. Momento, momento, momento. Vos podés prestar la plata a quien quiera. Acá, el problema que se situó en aquel momento y que también ahora repercute porque es la misma historia, es que una persona, cuando lo ponía en el banco, tenía una garantía para su depósito. O sea, ¿la usura está permitida? No, no es una usura. ¿Qué es eso? Pero hay algo parecido. En cierta forma, sí. Claro. A ver, acá no hay una usura. Vos no prestás dinero, estás poniendo plazo fijo. Es distinto. Es decir, vos tenés plata. Es decir, plazo fijo. Bueno, ¿cuánto me das vos? Yo te doy el 10%, banco tal, pero te garantizo el depósito. Porque el Banco Central me tiene a mí como responsable. El Banco Central, responsable de todo el sistema financiero, están los bancos. O sea, está tanta plata, si pasa algo, responde el Banco Central, respondo yo lo que sé. Te devuelven la plata. No hay tutía. Hubo un tiempo que no era así, pero se cambió la ley. Bueno, ¿y qué pasó ahora? Entonces acá, como en otra época, decís, no, pero el Banco me pagan, yo quiero más. Y entonces algunos, entre comillas, se cebaron. Se cebaron. Aquel que tiene más plata, quiere más plata. Y aquel pequeño ahorrista, también. Dos o tres puntos más de interés es plata para un pequeño ahorrista. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Acá el punto es, ¿dónde está la plata? ¿Vos sabés? Yo tampoco. La pregunta es, si a Rodrigo. Pero no hay estafa, entonces. No, no, ¿se estimó la justicia? No, lo que sí es el delito de intermediación financiera fraudulenta. Ilegal. 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 La primera vez que se... Sí. Bueno, eso es un dato importante. Claro. Marca curiprudencia, supongo yo, no sé nada. Sí, eso es lo que se dice. Pero yo le puedo asegurar que de acá tres o cuatro años, seguro va a saltar. Porque, ¿sabe qué? Acá hay codicia de por medio. Sí, ahora, yo le quiero decir una cosa. Usted dijo que todo el mundo busca... Ahora, ¿no es lo mismo poner cinco millones de pesos, sabiendo cómo es el circuito financiero, que algún desprevenido, que por ignorancia le dice, mirá, te da un poquito más, y te dan dos o tres puntitos, cuatro puntos más y ponés diez mil pesos? No es lo mismo. Yo lo que quiero decir que en este querido... No podemos poner la misma bolsa. No, por supuesto. En este querido mundo, nadie... Bueno, yo no voy a decir una frase que es mía. No, pero es que es por necesidad que mucha gente lo hace, no lo hace, porque por codicia de meter cinco palos, meten diez lucas. ¿Qué van a hacer con diez lucas? ¿Qué le van a dar? ¿300 pesos más? ¿Vos te crees que eso es codicia? No. A veces la gente busca asegurarse también, che. Quiere ganar unos pesos más. Pero seguro. Sí, claro. Por eso hay gente que es, o de pronto, el que por primera vez se da una compra por internet o que va a algún lugar y lo clavan por primera vez. Claro. Bueno, está claro. Yo comparto con usted. Bueno. Pero lo que yo le quiero decir es que esto, irremediablemente, se va a seguir repitiendo. Y además hay un detalle. Dice que le van a poner 30 millones, habían pedido, no sé si... 1.047 a Rodrigo. ¿Cómo va? Y 700 a veras. Quiere decir que la justicia sospecha de que la plata la tiene él o los que estaban juntos con él. No, no, pero eso pidió el fiscal. Ya sé. El fiscal Govanela, pero... ¿Cómo va a pedir mil millones de multas? El tribunal declaró eso por los artículos 301 y 303, que ese monto pedido de resarcimiento es absolutamente inconstitucional. Por supuesto. Porque aparte mil, mil, cien millones más. Bueno, son 30 millones de pesos. De todas maneras, si vos te clavaste, dijiste todo lo que dijiste, qué sé yo, la plata no aparece. ¿Cómo haces sacar 30 millones de pesos para pagar la multa? Es porque se sabe que tenés guardada la plata. Bueno, eso será lo que vendrá después. Gracias, Daniel. Hay dos cosas que el tribunal, para terminar, no considero. Sí. Asociación ilícita y la estafa. Y la estafa. Solamente intermediación financiera ilegal. Tradulenta. Esa fue la carátula definitiva de este juicio, que según el fiscal Govanela, cuando se conozcan los detalles del fallo, el análisis del fallo, etcétera, etcétera, seguramente apelará la sentencia porque Govanela le pidió 11 y 10 años de precio. Muy bien.